mis amigos muy buenas tardes bienvenidos nuevamente a riquitos 365 mi nombre es rick y este es su canal en el día de hoy voy a estar hablando a ustedes con referente a la actualización de cheques del estímulo económico del irs y este es el update de marzo 14 del 2020 ok así que voy a ir a poco a poco aquí en mis notas y espero poder hablar de todos ustedes para que entiendan lo que está pasando este es el último update este con referente a la del irs el cheque económico que vamos a recibir todos nosotros el sábado el irs twitter que va a comenzar a procesar los estímulos check esta semana ok yo estoy bien emocionado con referente a eso porque mucha mucha gente van a recibir dinero que en realidad necesitan a la mayoría de ustedes van a saber si lo van a recibir dinero pronto porque ese dinero va a comenzar a aparecer en sus bancos como pending transaction o transacción pendiente este eso y esto va a ser para la mayoría de las personas que rindieron planilla en el año 2018 en el 2019 que tienen este depósito directo a su banco ok para la mayoría de ustedes y yo me atrevo decir que para el 95% de ustedes para este viernes ustedes van a recibir su dinero ok y eso es proveyendo que ustedes hagan este sometido su taxis en el 2018 en el 2019 y hagan este ha recibido depósito directo ok este y si algunos de ustedes no han recibido para el viernes ese dinero estoy voy a poner en la descripción de este vídeo de un link para que ustedes puedan este llenar un papel y mandársela nada eres para que entonces el aire es comience a el tránsito de su dinero ok el aire es para comenzar a hacer alrededor alrededor de 60 millones de pagar eses a gente de los estados unidos américa a través de su banco ok después de los primeros 10 días el aire va a comenzar a hacer un segundo este una segunda ronda de pagar eses para gente que necesite que que actualmente reciben seguro social que no hicieron taxes o que no rindieron los taxes en el 2019 en el primer hasta el primer este semana de mayo del 2019 ok y de la manera que este estos pagares se van a ir este ahora que tenemos más este clarificación de a la vez es que la gente que va a recibir esto va a ser en diferentes etapas ok las primeras personas que van a recibir el dinero van a ser gente que de poco ingreso y así y van a seguir subiendo hacia arriba so la primera las primeras personas que deberían de estar recibiéndose dinero sean gente que trabajan o no trabajan otras o muy poco y hay algunas personas que van a tener que esperar hasta cinco meses para recibir este este el cheque si usted elige recibir el cheque este con papel un cheque de papel no electrónico ok ahí esto dicen que va a ser desde uno hasta cinco hasta hasta cinco meses yo les consejo a todos ustedes que usen el portal que les voy a poner la descripción abajo que pongan su a su cuenta bancaria para que la verdad es pueda a mandar el dinero que ustedes están entero tú ok ese website va a estar abierto el viernes este después de eso va a haber una tabla que usted va a poder llenar donde le vamos a poder mandar la información al aires para que el aves pueda mandarle su dinero este y una de las cosas que yo estoy bien contento de reportarles que ya yo he tenido gente en mi website que me han dicho ella estoy recibiendo ejercicio del cheque recibe el cheque aquí en ciudad chica gente de texas gente de north carolina veteranos que se que se han comunicado a través de mi canal de youtube so le digo a todos ustedes que por favor por favor vayan a la descripción lean lo que tengo la descripción para que puedan recibir más información antes de que se vayan guys si no sean suscritas al canal por favor suscríbanse y yo espero poder ayudarlo en el futuro bye